Todo parece indicar que a buena marcha avanzan las cuestiones para darle solución al problema de hacinamiento que presenta actualmente el Centro Penitenciario de Barranca Bermeja. En las últimas horas el INPEC, la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Secretaría de Gobierno llegaron hasta el predio La India del Corregimiento del Centro, donde quedará ubicado el nuevo centro regional carcelario para realizar una inspección. No es un hecho nuevo, es una situación bastante compleja y de mucho tiempo que se viene tratando, pero efectivamente el territorio y el lugar donde va a estar ubicada esta cárcel da todas las condiciones, sobre todo de seguridad, que es la visita de hoy y que mejor que con el acompañamiento de las autoridades se pueda certificar y dar veracidad a esta información. El objetivo de la visita buscaba determinar que no existiera en el predio riesgo alguno en materia de seguridad a futuro. Es conocer el predio, saber que está, avizorar un futuro para el problema de los retenidos, aliviar en parte el superávit de detenidos que por lo menos vivimos en la región del Magdalena Medio y es un paso más dado para lograrlo. Una comisión integrada por la Fiscalía General de la Nación participó del recorrido al inmueble en la zona rural del municipio. Satisfechos con la visita porque sabemos que el lugar donde va a estar ubicada la cárcel regional, que es un herón, va a ser con todas las condiciones que requiere, no solamente la población carcelaria, en este caso los internos, sino también sus familiares para brindarles mejores condiciones de espacios y poder compartir en familia en los momentos de visitas, sino también para el personal de la guardia que también va a tener unas condiciones de dignidad y que cumple con toda la normatividad respectiva. Con esta es la segunda visita que en menos de una semana han realizado las autoridades al predio La India.